Muchas gracias a todos los equipos charros y público en general por su participación en el séptimo campeonato charro de la sierra en Tapalpa, Jalisco. Salgando con cabeza en el tamaño, resisto con el frente y el frente, señoras y señores, nuevamente, trabajando copios con la espalda para que rápidamente se venga ese trabajo extraordinario. Ahí lo viene, trabajando resorte tirado, nuevamente, para abriéndola de estremo estremo colocándose esa moneta bandera para darle relevancia a esta tarde. Ahí lo viene, señoras y señores, resorte con la carga de caballo, trabajando extraordinariamente y tratando de llevarse todos los puntos adicionales que pueda cosechar el charro en esta calle. Ahí lo viene, trabajando los tiros de 360 grados para que se venga ese trabajo extraordinario. Para establecer su lazada, un ejercicio no especificado, otro proyecto que se le va aproximando a la gerencia, a este charro y vamos a ver de qué manera, señoras y señores, luego de cosechar el lazo. Ahí lo viene, mis amigos, regalen el aplauso bien codicado, obligado a sostener el lazo cabecero y por el otro lado, soltando el lado más y nada menos que David Castillo. Gracias, Ramírez. Vamos a la terna en el ruedo, Oliver Ortiz. Cuidado con ese torito que anda buscando, a ver quién se la paga. Y ahí vamos, con esta espectacular monta que acabamos de ver o la vamos a la terna rapidito. Ahí ya se viene el charro trabajando bien su terna en el ruedo. Está bajando ese resorte con todo y cabeza de cabalgadora y empieza a girar su cabalgadora. Él es Oliver Ortiz, de los charros de la escuela de charrería, de la escuela municipal de charrería de Tlajomulco. Tlajomulco de Zúñiga presente en los mejores eventos. Y bueno, vamos a ver qué suerte le toca a este charro. Parece que ya lo pidió el novillo y ahora sí a trabajarlo. Pegadito a la barba. Bueno, vamos a dar un aplauso a los del mariachi para que nos complazcan con otra canción. Algo así como el caporal, si se puede, para ponerle emoción. De puros cuernos de lazo. Y por lo menos poner un pie en la tierra para que le quede de cuenta. Y ahí se baja y se lleva los fretales de la mano y así con el tiempo de parar eterna. Con la jineteada. Rápidamente inicia Jesús Hernández con su movimiento de soga. Jesús Hernández es otro charro que los siete años del campeonato ha estado aquí. Primeramente venía con la asociación de charros amigos de Cuchitlán. Posteriormente regresó con charros tenamaxtenses. Y ahora acompañando de nueva cuenta haciendo a los cocos. Eran los amigos de Cuchitlán, ahora haciendo a los cocos. Y veanlo señores, apláudanle a Chocos. Porque es muy diestro. Es algo que merece el aplauso, el movimiento de la soga. Jesús Hernández. El hijo de esa leyenda de la charrería. De Jesús Hernández, el famoso toronco. Pero ahora, tomando maestría con César Covarrubias. Y véanlo nomás, qué manera de presentar esas canastas. Una con todo y resorte con cabeza de caballo. O otra con la anca de su cabalgadura. Poniéndole todos los puntos, todos los necesarios. O más bien todos los que otorguen el reglamento. Tranquilos, serenos. Hasta los del mariachi se emocionaron. Pero no pasa nada. Tan buena la floreada. Y ahí está tu tío apoyándote. Saludos a Jorge el Daco. Le manda a Toro Pasado. Huesco el Daco Maritero. Ahora vamos a invitar al siguiente. No se preocupen, este toro brincó ayer. En terreno de competencia. Corre tiempo para la terna. Bueno, pues ahí nos tenemos viendo de qué manera elegante suena Camier Morales. Trabajando con ese resorte tirado. Trabajando y poniéndose la bandera por el lado del chiepato y tratando de agarrar la mayor puntuación posible en charro. Allí lo tiene trabajando. Nuevamente el charro creciendo su lanzada. Que de nada más con qué elegancia. Esa canasta con cabeza de caballo. Regálenmele el aplauso, señoras y señores. A los charros del armadillo. Los que nos acompañan desde las tierras mayaritas. Trabajando y poniéndose la gana en que vuelvo. Allí lo tiene nuevamente. Sigue paroleándola. Resorte con la larga de caballo. Bien, señoras y señores. El trabajo es demostrado. Merece el aplauso. Ejercicio no especificado. Trabajando para crecer su lanzada. Nada más y nada menos que Jamiar Morales. Allí lo tiene, señoras y señores. Sigue trabajando. Allí se le devuelve nuevamente la creencia. El chaco sigue cerrando su caballo. Aquí le presenta. Regálen el tránsito. Miren nada más con qué legancia, señoras y señores. Prepara, apunta. Nuevamente le hace el extraño. Así. Ahí Jamiar Morales. Trabajando nuevamente. El bovino tratando de llegar a la cita. Ahí se lo manda. Le presenta, enemigo. Señoras y señores. Cumpliendo. Regálenle el aplauso. Allí lo tiene, mis amigos. Contento. Ahora vamos a ver. Bajándole cuenta. La financiera quede de cuenta. El viniente se tiene que bajar. Y parece que ahí lo va a hacer. Y se lleva el retal. Y el aplauso de la gente. Para la perna. Y rápidamente inicia el primero. Manuel Delgado iniciando. A mover su soja. Y aquí tenemos a Manuel Delgado. Un charro con experiencia para mover su soja. Un charro que lo hemos visto bastantes años aquí. Tapalpa, Jalisco trabajando con diferentes equipos. Apoyando a Rancho, los abuelos. Trabajando y trabajando bien su floreo. Ahí lo lleva este charro trabajando su floreo de lado a lado. Ya lo vimos como presentó esos retortes con todo y enga de su trabajadura. Trabajando bastante bien el floreo. Una lazada bastante grande. Ahora ya hace un poco más pequeña para tener un mejor dominio sobre ella. Ahí lo llevan. Ahora sí. Haciendo bien el trabajo los coéquiperos. Y esperando la oportunidad. A tarteando, a toro, corriendo. Y ya le puso el lápiz navitero. Y ahora sí. A trabajar. Porque hay que cantar un poco. Y ya le puso el elemento. Y ya le puso el làn.